hola a todos bienvenidos a un nuevo vídeo el día de hoy vamos a ver cómo configurar la versión de SEMU la 1.16.1 que trae bastantes mejoras con respecto a la versión anterior la 1.16.0 la principal de ellas es que se habilitó el soporte para AVX2 una característica de los procesadores intel que bueno básicamente lo que dice en la wikipedia que es una extensión de vectoriales avanzados es un conjunto de instrucciones 256 bits desarrollado por intel con una extensión de conjuntos de instrucciones x86 utilizadas en procesadores de intel md provee nuevas características instrucciones y un nuevo esquema de codificación y en especial se habilitó la versión 2 que bueno básicamente esto nos va a permitir utilizar la potencia de nuestro procesador y bueno aquí pueden entrar a la wikipedia y ver si es compatible con su procesador con nuestra tecnología lo que pueden hacer en mi caso yo tengo un i7-7700HQ tal cual lo escribí el nombre en el procesador en google en el caso de intel está esta página que dice arc.intel ahí podemos entrar nos vamos a la parte de tecnologías avanzadas y podemos ver que nuestro procesador sea compatible con nuestra tecnología si no es compatible bueno no pasa nada digo van a tener un poco de menor rendimiento pero esto va a ver reflejado en unos pocos fps tampoco es que sea una merma muy considerable pero bueno pueden checar en esta página este procesador este es compatible y en caso de tener md pues una página de md supongo que también debe de especificar en nuestro procesador si es compatible el procesador o no y bueno continuamos como siempre lo primero que tenemos que hacer es entrar a la página de semu irnos a descargar y descargamos la última versión una vez teniendo las dos este los dos archivos descargados los vamos a descomprimir en la carpeta que vamos a tener semu primero el archivo de semu una vez teniendo lo descargado descomprimir en oscura el archivo de semu una vez teniendo las dos de semu一 y bueno primero que tenemos que hacer como siempre en el ejecutable de semu es darle clic derecho propiedades compatibilidad aquí en este en mi caso tengo que darle a cambiar de configuración para todos los usuarios y vamos a marcarla de deshabilitar deshabilitar optimización de pantalla completa y ejecutar el programa con el mostrador, vamos a darle en cambiar configuración elevada de ppp, vamos a marcar la primera opción, vamos a marcar la última opción y lo vamos a dejar como aplicación, vamos a aceptar, aceptar y aceptar, ahora sí podemos ejecutar el emulador damos que sí aquí en los permisos y bueno obviamente la primera vez que ustedes lo ejecuten no tendrán juegos, nada, en caso de ya haberlo tenido una versión anterior de SEMO tal vez les muestre que hay una nueva o pueden ir a ayuda y buscar actualizaciones disponibles porque ya tengo la última, nos vamos a opciones, presión del buffer de la GPU lo vamos a dejar en bajo, nos vamos a configuración general, el idioma lo vamos a dejar en español, aquí nos vamos a ir a ruta de MLC, vamos a los tres puntitos y vamos a seleccionar nuestra carpeta MLC01 que regularmente está en una carpeta de SEMO, si ustedes vienen de versiones de SEMO anteriores, pues aquí ya tengan una carpeta MLC01, puede ser que la tengan en otra ubicación para no perderla, muchos la manejan en otros lados porque manejan diferentes estancias de SEMO, entonces simplemente es buscar esa carpeta, seleccionarla y seleccionarla. Lo mismo en la ruta de los juegos, es agregar, buscamos nuestra ruta donde tengamos nuestros juegos y es seleccionar la carpeta y nuevos. En gráficos, aquí nos vamos a ir en la API gráfica, vamos a seleccionar Vulkan para tener obviamente el máximo rendimiento, dado el caso de que su tarjeta gráfica no sea compatible con Vulkan, pues tendremos que seleccionar OpenGL, nos vamos a dar cuenta de si es compatible o no, porque aquí nos va a aparecer la tarjeta que nosotros tenemos en nuestro equipo, dado que no les aparezca o les aparezca otra, pues puede ser que no sea compatible o que SEMO no la esté reconociendo, pueden intentar dejarla que les está reconociendo, en dado caso seleccionar OpenGL. Sombradores lo vamos a dejar automático, vamos a habilitar B-Sync, en dado caso que tengan pésimo rendimiento lo pueden deshabilitar. Vamos a habilitar la sincronización completa, filtro escala bilineal, observar relación de aspecto, estas opciones de acá abajo las pueden deshabilitar si quieren, son simplemente avisos que va a mostrar el emulador dependiendo la que habilite. Audio lo vamos a dejar en XAudio2, 24 milisegundos, o MS no si sean milisegundos. En cuenta lo podemos dejar como está, si queremos tener varias cuentas podemos crear una, ponerle un nombre diferente y no hay más. Aquí información de la cuenta igual le podemos cambiar algunos datos, pero bueno yo regularmente no le muevo nada aquí. Después nos vamos a ir a opciones, ajustes de entrada, bueno, aquí como todo es este, si tienen un mando es conectarlo al PC e ir configurando conforme a los botones de su mando. Y bueno obviamente es ponerle un nombre y guardamos el perfil y no hay más, puede crear hasta ocho perfiles. En opciones nos vamos a, obviamente configuración activa, aquí si creamos varias cuentas podemos seleccionar entre una y otra. Lugión de la consola, en este caso yo tengo juego en la versión europea, así que lo manejo en Europa, idioma de la consola en español. Nos vamos a CPU, modo, dejamos tal cual, recompilación de núcleo único, afinidad, todos los cuales lógicos. Nos vamos a ir a depurar, registro, aquí podemos, bueno más bien tenemos que asegurarnos de que la capa de validación de Vulcan esté desactivada. Esto si la activamos lo que va a hacer es que va a ser más estable la emulación, pero podemos tenerlo en un momento. Yo realmente no he tenido problemas mantenida desactivada, así que así la dejamos por un momento. Nos vamos a Custom Timer, vamos a sacar QPC y uno a X de velocidad. En MM Timer, milisegunda y usar CMU Hook H2C. Lo siguiente es en el juego, en este caso Zelda Breath of the Wild. Vamos a seleccionar el juego, clic derecho, editar paquetes gráficos. Le damos aquí a la última versión, descarga los últimos paquetes gráficos. Y esperamos a que nos muestre si tenemos nuevos paquetes gráficos. Si es la primera vez que tienen el emulador, obviamente les va a descargar los últimos paquetes gráficos de todos los juegos. Aquí obviamente no más nos muestra los del juego. Vamos a habilitar el de Clarity en ANSIMENT y el de Not Depth Fields. Gráficos, yo no tengo la resolución en Full HD. Tengo una tarjeta gráfica de una 10.50 Ti de 4 GB de RAM. Y pues la verdad es que funciona ya bastante bien. No hay ningún problema. No hay necesidad de deshabilitar ANSIMENT. Y las sombras yo las estoy dejando default. Igual antes yo las manejaba en Low. Pero ahora ya no hay necesidad de eso. En Mods nos vamos a ir a las clásicas opciones de FPS++. Dynamic Game Speed 32. Fancy Method en Performance. NPC la vamos a habilitar. Y Set FPS Limit en 60. Vamos a ir a Workaround. Y aquí vamos a habilitar la Grass Swimming de Vulkan. Dado que tengan una GPU Intel van a habilitar esta opción. Si no, si tienen una AMD o una Nvidia no la habiliten. Vamos a habilitar Kakariko Touch Shadow y LWZ Crash. Aunque aquí dicen que son para OpenGL. No son compatibles con Vulkan por lo que he podido leer. Así que lo vamos a habilitar. Y en esta opción de GPU Specific. Vamos a habilitar solo las opciones para nuestra gráfica. Tenemos AMD. Solamente habilitaremos las de AMD y las demás deshabilitadas. En el caso de Intel lo mismo. Y en el caso de Nvidia en este caso. Yo tengo estas dos opciones habilitadas. Sería todo en esta parte. Volvemos al juego. Clic derecho. Militar perfil del juego. Seleccionamos cargar bibliotecas compartidas. Recompilación de triple núcleo. Y en el milsicles. Obviamente aquí si sus procesadores de doble núcleo. Pues pondrán doble núcleo. Es un procesador más antiguo que lo dudo. De núcleo único. Pero bueno. Regularmente de triple núcleo. Gráficos. Necesitamos la primera opción. Redback. Asombradores por compilados automático. Para Nvidia. Obviamente los va a deshabilitar. Y los va a habilitar para AMD y para Intel. Pero lo dejamos en el cómodo. Multiplicación precisa en mínimo. Y presionando el caché del buffer de la GPU en bajo. Mando. Aquí seleccionamos el control que hemos configurado previamente. Para que nos tome desde un inicio. Básicamente estas son las opciones para configurar el emulador. Por el momento lo cerramos. Nos vamos a las configuraciones del panel de Nvidia. Ya sea que tengan el icono aquí en la barra de tareas. Van a escritorio. Clic derecho. El panel de control de Nvidia. Esperamos a que cargue. Nuestra lista de programas. Que ya lo tengo seleccionado. Si no desaparece en esta lista. Se pone en agregar. Y ya lo abrimos en este momento. Que nos tiene que aparecer. Y dado que no se aparezca. Nos vamos a examinar. Nos vamos a la carpeta. Donde tenemos SEMU. Y seleccionamos el ejecutable. Y le damos en abrir. Y aquí le damos en agregar programa seleccionado. Una vez que lo tengamos. Y listo. Se va a aparecer aquí. Les aparece esta opción. Vamos a dar utilización. Configuración global. Procesador Nvidia de alto rendimiento. Y si no seleccionamos. Procesador Nvidia de alto rendimiento. Jamás los gráficos integrados. A menos de que manejen Intel. Pero bueno. Obviamente no tendrán este panel. ¿Verdad? Y vamos a dejar las configuraciones. Tal cual. Las tengo. En Anti-Aliasing FXAA desactivado. Anti-Aliasing modo. Anular cualquier configuración de la aplicación. Corrección de gama desactivado. QDA GPU todas. Cache de asombrador activado. Filtro anisotrópico desactivado. Filtro de texturas. Alto rendimiento. Filtro de texturas. Diferencia de lot. Permitir. Filtro de texturas. Optimización anisotrópica. Desactivado. Optimización trilineal. Activado. Fotograma preprocesado para la realidad. Uno. En caso de que lo tengan. GPU. Este. El rendimiento de OpenGL. Este. Selecciono nuestra gráfica. Modo de control de energía. Máximo rendimiento. Optimización enlazada. Optimización enlazada. Activado. Inclusión vertical. Desactivada. Y triple buffer. Activado. Una vez que las tengamos configuradas así. Le vamos a ver aplicar. Le vamos a cerrar el panel. Aquí les voy a dejar ahorita. La opción para. AMD. Les voy a dejar la. La imagen. Y ya. Para que puedan ustedes. Configurar su. Panel de. AMD. Bueno. Lo siguiente que tendremos que hacer. Es. Irnos a las. Opciones de energía. Si tienen Windows 10. Pueden darle aquí. Clic derecho. Opciones de energía. En la versión anterior. Se pueden ir al panel de control. Y buscar las. Las opciones de energía. Y configuración adicional de energía. Y. En dado caso. De que nuestro equipo. Cuente con un plan de máximo rendimiento. Lo seleccionamos. Si no seleccionamos. El que dice. Alto rendimiento. Que regularmente. Es el que. El que viene. Alto rendimiento. Equilibrado. Seleccionamos. Alto rendimiento. Eh. Lo siguiente. Es. Irnos a. Eh. Sistema. Windows 10. Nos van. Nos manda aquí. Nos vamos a ir. Información del sistema. Configuración avanzada del sistema. Nos vamos. Ir aquí. A rendimiento. Configuración. Eh. Yo aquí. Realmente. Lo tengo. Personalizado. Y solamente. Tengo estas dos opciones. Activas. Para todos los efectos. Eh. Deshabilitarlos. Pero bueno. No hay. Gran cambio. Así que. Si ustedes tienen animaciones. Y todo eso. Eh. No van a perder. Mucho rendimiento. Lo recomendable. Es tenerlo. Deshabilitado. Pero bueno. Eso ya es. Eh. Opcional. Vamos a opciones avanzadas. Memoria virtual. Cambiar. Y. Vamos a. Desmarcar. Automáticamente. Le vamos a dar. Tamaño personalizado. En inicio. Y máximo. Le vamos a dar. En diez mil. Le vamos a dar. Establecer. Aceptar. Y aceptar. Y aceptar. La primera vez que hagan esto. Les va a pedir. Tal vez que reinicien el equipo. Y básicamente. Ya tenemos. Eh. Todo el equipo configurado. Para correr el emulador. Un consejo. Eh. Que les doy. Es que tengan. Este. Su sistema. Completamente. Actualizado. Eh. Todo. Osea. Realmente. Eh. Si da una mejora. Yo. En las. Las últimas opciones. De SEMU OpenGL. Y en la primera versión. De SEMU. De Vulcan. En este equipo. Eh. Por no tenerlo actualizado. Realmente. Si me daba. Eh. Problemas de rendimiento. Tenía bajones. De FPS. Tremendos. Obviamente. La actualicé. Y. El emulador. Mejoró bastante. Eh. Otro. Punto. Es que. Todos. Los controladores. Estén. Al día. Eh. Yo. Utilizó. Este programa. Se llama. Driver Buster. Es de. La compañía. Se llama. Iobit. Driver Buster. Este. La versión gratuita. Este. Programa. Lo que nos va a hacer. Es escanear el equipo. Y. Ver si tenemos. Todos los controladores. Instalados. Y. Los que tenemos. Que estén al día. Aquí. Me ha detectado. El adaptador de pantalla. Adaptador de red. Eh. El dispositivo. Del sistema. Eh. Me ha detectado. Tanto de la CPU. Eh. De la placa. Este. Batería. Eh. En finidad de cosas. Que la verdad. También. Me han. Generado. Igual. En. Semu. Este. Mejoras de rendimiento. Tremendas. Les voy a dejar el enlace. En la descripción del video. Para que lo puedan descargar. Lo instalen. Le digo. La versión gratuita. Es más que suficiente. Eh. Y. Bueno. Ya teniendo el sistema. Eh. Configurado. Máximo. Y. Este. Y. Con los. Drivers. Y. Las posiciones al día. Eh. No van a tener mayor problema. Y. Bueno. Esto es todo. En un momento. Regresamos. Les voy a mostrar. Como corre el juego. Eh. Bueno. Algo que se me olvidaba. Obviamente. En esta nueva versión. Al usar Vulcan. Eh. Los shaders cachés. Eh. Que usábamos antes de. Transferible. Ya no lo ocupamos. Este. Ya. Eh. El emulador. Se va a querer. Se va a encargar. De crear uno. A partir de Vulcan. Antes que va una de NVIDIA. Muy pesada. Ahora. Obviamente. El. El emulador. Lo va a ir creando. Automáticamente. Van ir. Las primeras veces que jueguen. Van ir sintiendo ahí. Que el emulador. Da unos pequeños. Este. Este. Um. Alentamientos. Muy. 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 Pequeños. En lo que se va creando. El shader caché. Que ya se va creando. En esta. Carpeta. Que dice. Beca. Si tienen una de NVIDIA. O de AMD. No se como lo creen. Otras tarjetas gráficas. Eh. Lo pueden borrar. Aquí realmente creo. Un. Un. Un caché. Muy grande. No se. Depende del equipo. Puede ser. No se. 500 megas. Cosas así. Ya no lo utilizamos. Lo podemos borrar. Y el que va a conservar. Va a ser este. Que se va creando. Un nuevo archivo. De. De. Bueno. Pues ya que estamos en el juego. Como pueden ver. Eh. Los FPS. Están. Bastante bien. Y. Bueno. Me había tardado en subir el video. Ya que había tenido problemas de rendimiento. En mi equipo. Y yo se las estaba. Achacando a. 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 Semu. Pero. La verdad. Es que di cuenta. Que tanto en. Algunas aplicaciones. Que manejo. Como en. Ciertos juegos. También veía. Un rendimiento pobre. De. De. El. De la CPU. Una. Intel. I77700HQ. Y. Pues ahí investigándole. Ya encontré. Una solución. Que después. Voy a subirle. Un video. Ya que. Hay. 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 5 FPS. De repente. Este. Ya logré. Solucionarlo. Ya es. Estable. Y bueno. Después. Les voy a subir. La. La solución. Ya que. Puede ser. Es el problema. Que muchos usuarios. Tengan. Y. Para tener. Un rendimiento óptimo. Bueno. Esto es todo. Denle like. Suscríbanse. Compartan. Espero que les haya gustado. Y nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima. Les voy a subir.